Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la ciudad a través de las quejas y denuncias enviada a nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. Este es el caso de los estudiantes de Campo 23. En las imágenes se puede observar las condiciones en que los menores de edad están viendo sus clases sin que hasta el momento se les dé una respuesta o ayuda que requieran para poder cumplir de un ambiente óptimo para recibir su educación. Manifestación de preocupación y alteración por los cambios ambientales negativos que ha presentado el sector aledaño a Caño Cardales detrás del sector comercial han hecho que se destruya el cambio climático debido a las quemas que con frecuencia realizan. Viviendas y comerciantes expresan el mal estado que incluso están afectando su salud. Habitantes de Barranca Bermeja continúan enviando sus habituales quejas buscando la solución de la ciudad, así como lo manifiesta este reportero quien a través de este video muestra la trampa mortal que está ocasionando una de las cadenas puestas por un edificio esquinero en todo el rompo y de la A60 generando inseguridad para los peatones. El gran peligro que corremos los peatones porque nos está impidiendo el paso, como pueden ver es muy difícil por estas cadenas que pusieron en toda la esquina del cruce. Por los lados de la ciénaga San Silvestre es notificado de la construcción de una vivienda, asegura la comunidad de este sector que ya esta situación fue notificada al secretario de gobierno y policía de medio ambiente esperando una respuesta oportuna en bienestar para todos. Recuerden hacer llegar sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015 del reportero Ciudadano. ¡Gracias!